Miren el suéter que cargo el día de hoy Tienes 3 segundos para darle like y adivinar que personaje de Disney se trata 3, 2, 1 Si le diste like y dijiste Mike Wazowski vas a tener 100 años de vida hermano Chicos este suéter me lo regaló Tisis Feliz Navidad El cual es una tienda de ropa que tiene increíbles colaboraciones que a mi la verdad me encantan muchísimo En Argentina son los reyes de los kings de la ropa Y las personas que lo vayan a seguir y me manden una capturita a mi Instagram Les voy a estar dando códigos de diamantes como este que estoy mostrando justo ahora en pantalla Así que si querés diamantes ve a escribirle a mi Instagram y decirle que su ropa está bien chida Pero pasando con el video de hoy Así como lo ven hoy nos vamos a convertir en influencer de Free Fire en otra cuenta y pagando ¿Cómo? Así es muchachos una de mis cuentas se va a convertir hoy en influencer Vamos a poder comprar absolutamente todo el día de hoy Estoy listo para desembolsillar lo que haga falta Pero teniendo una cuenta que tiene los banners va a ser increíble loco va a ser increíble Así que si todo el mundo está listo y preparado comencemos de una vez Muchachos ya estamos dentro de el juego A ver de ayer solo me quedaron 45 diamantes Me parece algo muy 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 feo Pero bueno son cosas que pasan Lo bueno es que si entramos acá miren lo que ya tenemos eh Podemos mostrar en el lobby y mírense esto Pero bueno pero bueno pero bueno Esto no es lo importante Hoy conseguir armas no es tan importante Lo importante es transformar esta cuenta como en corriente en una cuenta de un influencer de Free Fire pagando dinero Pagando diamantes con la mafia ¿Qué? No mentira gente Obviamente lo están vendiendo acá en Free Fire Pero bueno antes de ir directamente al grano Vamos a hacer lo siguiente Me quiero primero por supuesto cambiar el nombre Porque este nombre no me cuadra bro No me sirve Para ello voy a gastar uno Voy a meter 2000 diamantucos bro Aquí los acabo de pagar Yo creo que con esto es suficiente para cambiar el nombre Sería bueno conseguir algún evento donde pudiera obtener fácilmente el cambio de nombre De hecho voy a checar eh Un segundo después A ver aquí a veces suele haber un cambio de nombre A ver aquí 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 Dime que si dime que si No guacho Aquí es donde se consiguen pero no es tan clan eh Me sale mucho más barato eh A ver si aquí hay loco Efectivamente en él Y por cierto Ahorita estaba mirando acá loco Y me pude dar cuenta de que ya en esta región Salieron este emote Que está bastante fachero Miren se lo muestro Básicamente es este emote Que creo que seguramente lo habrán visto en algún otro video de otro youtuber Pero mira Básicamente el emote hace esto Vas corriendo Mientras pues No sé si el tipo va laggeado Pero sí Mira Mira el pin de él gente Miren el pin de los dueños de Free Fire Tienen 15 Yo llego a tener 14 Hasta mejor pin que tengo Que el propio Free Fire Imagínense Pero bueno Lo quiero conseguir Antes de volverme influencer También tengo que cambiarme el nombre Así que espero que No me roben No me quiten todos los diamantes Así que bueno Esto está facha eh Sinceramente esto está bastante fachero Y pues yo quisiera tenerlo en esta cuenta Obviamente vamos a eliminar dos cositas Y un truco para conseguir A la primera El emote Es eliminando Los tickets de incubadora Y la comida de perro bro Tú eliminas esto crack Y automáticamente te va a salir Vean que no me entiendo Sin tocar nada Vean 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 Increíble bro Como me salgo estafado Porque siempre salgo estafado loco Porque da rabia loco Da rabia eh Da rabia que esto tenga que tocar hasta el final Sé que esta conversación La hemos tenido un millón de veces Pero no es justo Siempre tengo la esperanza De que me salga el segundo intento Tal vez no el primero Pero que sea el segundo Ojo Vamos Bueno me salió el tercero eh Ni tan mal eh No sé si me la voy a jugar por esta Pues es que imagínense Si metiera un pvp ahorita Con esto Sería epiquísimo ¿No? Pues bueno Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo A ver Full deagle eh Maldita sea Dios Minimo no costabas Atención de diamantes Porque si no me volvía loco eh A ver Que es lo que atributo Que tiene esta deagle Tiene daño Y tiene precisión Me sirve eh Me sirve Ahora si Me voy a cambiar el nombre De una vez Vamos a cambiarlo acá Y Ah Mira Tiene Uy Tiene ticket bro Tiene ticket No me había dado cuenta A ver Voy a probar Hectorino punto 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 A ver si funciona Increíble Uff Miren mi nombre gente Hectorino Bestia loco Me cago en todo Parece que estuviera sacando el dedo loco Pero no gente No estoy haciendo esto eh Por más que me cambiara el nombre así No estoy así Uy Miren lo que me encontré Tremenda CBD Tremenda CBD Que me la voy a comprar eh Porque miren Ahora con los diamantes que me ahorré Ahora debo hacerlo loco Con los 1100 diamantes que me ahorré Me mando aquí 11 No 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 11 es mucho 11 es mucho Voy a irme con 350 A ver A ver si los milagros ocurren muchachos 24 días Ok Que paso Que paso Eso fue todo 18 días Y eso es todo WTF Que robo es esto eh Esto es robo A mano armada Loco eh Increíble A ver 700 No 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 puede ser Tengo que recargar eh Voy a recargar mil más muchachos No no pienso recargar más De aquí ya De aquí No quiero más estafa eh Creo que lo voy a intentar una vez más Una caja No Maldición Sin querer le di 11 loco Sin querer le di 11 Y cuando le voy a dar a cancelar A ver recarga exitosa Creo que me dan esto A ver Pero es que está bugeado Miren vean Está bugeado Deberían darme esto Y no me lo dan A ver voy a intentar con esto A ver Efectivamente se huyó Pero lo que si entiendo muchachos Es que ya es hora de convertir Esta cuenta En una cuenta De influencias Así que vamos a irnos a la look royal Y quiero que chequen esto eh Lo que pasa es que mi video de ayer Hablando sobre la M4 Mejorándola No me había percatado lo siguiente Y es esto maestro Vean Que acá Cada vez que giraba Automáticamente me daban estas fichas Ok Yo me canjeé Este skin Gracias a las fichas Pero había algo más Dentro de las fichas Porque si nos vamos acá Miren lo que tenemos acá Tenemos El banner De influencer Y creo que también Viene con el logo Y todo O sea Literalmente Influencer Por completo Pero para ello Necesitamos Siete De lo que ven acá Siete De esas monedas Que ni tengo la menor idea De como se llaman Lo que voy a hacer Es que voy a girar un poquito Ya que la suerte Está en 99 Esperamos que me salga Un skin Pierdo la suerte Y con lo acumulado Voy y me lo canjeo Yo creo que debe ser Una fórmula fácil Una fórmula sencilla No puede salir mal eh No puede salir mal Ya tengo 99 de suerte Así que por favor Perfecto Ok Tengo 13 Ahora la suerte Aumentó a 110 Ahora dime que si bro Dime que si Suerte de 110 eh Por favor Por el amor a Cristo Por el amor a Cristo Bendito Y la Santa María Deyergen Loco Tengo la suerte A tope Y nada que me dan Una skin Loco ah La suerte A tope Y nada que me dan Una skin Y esta vez Ni me dieron casi monedas Loco No es justo la verdad No me parece nada 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 Justo lo que esta haciendo Uy Al fin loco Al fin Vamos Dime que si Dime No puede ser Tremendo robo eh Tremendo robo Suerte 143 Y nada eh Tremendo robo eh Tremendo robo Y no hay dorada Loco No hay dorada No hay dorada Por el amor a Cristo Pero dime que sale Dime que sale algo Mira pero aquí se vio una dorada Entonces por que la otra No me dieron Por que no me dieron No necesito más diamantes Me voy a recargar eh Se supone que solo debo Canjearme super rápido Eso pero es que no puedo Me duele Me quema Me lastima Me lastima No poder conseguirlo A ver voy a intentarlo Una vez más Y espero que ahora si muchachos Ya con todos los diamantes Que me están saliendo bro Creo que hoy ha sido De los días más dolorosos De Free Fire Para mi que vean Que no me sale nada Loco eh No me sale nada Loco Una suerte de ciento y tanto Y no me sale nada No es justo No me parece correcto No me parece justo Manito No me parece justo No me hagas esto Free Fire Tanto que recargo Para que tu me hagas esto Ya por favor Ya Párale Párale manín Párale al desangramiento De diamantes Justicia Justicia para los hectorinos Que han caído el día de hoy Justicia para todos los hectorinos Que están cayendo el día de hoy Que no pueden conseguir Esa skin de la marioneta Se supone que tengo suerte De setoscientos Se supone que tengo suerte De ochenta mil No debería haber ningún fallo Suerte de doscientos Ya con tres estrellas Debería salir todo Automáticamente Y no sale Manda No sale Yo me estoy volviendo loco Yo me estoy volviendo loco Todavía no puede ser No puede ser No puede ser Me está dando Me está dando algo Siento que me está dando Siento que me falta el aire Y el corazón Tukum Tukum Increíble Es increíble No No Bueno Doscientos veinte Y no sale nada Y te imaginas Que salga con un tiro Te imaginas Te imaginas Te imaginas Te imaginas Te imaginas Bueno banda Creo que hemos sido Totalmente estafados Para poder convertirnos En un influencer Pero bueno Pude haberme retirado antes La verdad Me hubiera retirado Derrotado Igualmente lo terminé Derrotado Y sin diamante Hubiera terminado derrotado Pero con diamante Pero bueno Estas cosas pasan Pero ahora si Vamos a convertirnos En influencer De Free Fire Pagando Literalmente Lo va a poder hacer Cualquiera de ahora en adelante Porque miren esto Voy a confirmar la compra Y es prácticamente gratis Me llevo las alas Me las equipo No puede ser Que me estas contando Perfil Aquí esta Y la cara No me digas Que solo era el banner Robo Robo Solo el banner De Free Fire Angelical Nada más No me dieron la cara Locua Pero aquí parece Que si No No me dieron la carita Loco Estoy ciego No me la dieron No puedo creerlo Que no me la dieron Estoy revisando bien A ver si me equivoqué Pero bueno Estas cosas pasan Gente Voy a dejarla H bro Hectorino Pero con dolor Con verdadero dolor Pero bueno muchachos Ya lo pudieron ver Lo que muchos querían Que yo hiciera En el video pasado ayer De la M4 Pues lo he hecho El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Que den su like Y suscriban Nos vemos mañana Con algo muy épico Y es que se viene La nueva mascota De Free Fire